Bueno, estamos de regreso y le damos la bienvenida a Alejandro Calva, bienvenida. Muchas gracias, gracias, Flora. Siempre es un gusto recibirte porque eres un actor muy reconocido, muy querido, de talento probadísimo, además un caballero. Muchas gracias. ¿Qué se toma en este momento? ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muy bien, muy contento, emocionado, ya se termina Doña Flor y sus dos maridos. ¿Cuándo termina? El 21 de junio. ¿Ya? 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 ¿En tres semanas? Sí, ya empieza el desenlace final, empiezan las cosas emocionantes a pasar, ya mi mujer estaba en coma. Ya despertó, ¿no? Ya despertó y ahora va a empezar una cosa que ustedes no se imaginan, porque Octavio Mercader Serrano es malo hasta ahorita, pero ustedes no saben. No es tan malo, pero no es tan malo. Yo no adelantaría conclusiones. No, porque cuando tu mujer te dijo que se iba, bueno, verdaderamente, un corderito. Bueno, pero también acuérdate que existe una cosa que se llama manipulación. Claro. Y que hay, nosotros lo sabemos, hay buenos actores, ¿no? Hay gente que no se dedica a la actuación y cómo le hacen al drama, ¿no? ¿Cómo hiciste para conseguir a esa mujer tan guapa? Todavía me lo pregunto. Pues, este, teniendo dinero. Digo, porque tú no estás de mal ver, pero aquella mujer es una cosa, ¿no? Este, no, despampanante. La Mariluz Bermúdez es una. La Mariluz guapísima, sí, guapísima. Ahora sí que rayadísimo, Alejandro, ¿eh? Muy rayado. Pues, es como este rollo, como de dinero mata todo, ¿no? Y él es el rico del pueblo, el dueño del casino, el poderoso, y a ella le gusta el poder, ¿no? Este, y, pues, conocemos muchos casos así. Sí. ¿No? En la vida. Uf, muchísimos que tú dices, ¿por qué están juntos? Ah, pues, que hay una cartera de por medio. Se tienen los ojos verdes. Exacto, color dólar. Exactamente. Bueno, también las mujeres, las que no son interesadas, siempre yo pienso que buscamos un hombre bueno, ¿no? Sí, claro. Un hombre inteligente, un hombre... Claro. En el caso de Octavio, no sé qué tan bueno sea. Sí, no sé qué tan bueno sea. ¿Te hiciste medio taur con Doña Flor y sus dos maridos? Yo, no, fíjate que nunca me ha gustado. ¿Le agarraste amor a los casinos o no? Pues, yo creo que me quedé con una máxima que me enseñó mi mamá cuando era niño. ¿A cuál? Me dijo, el que juega sabiendo que va a ganar es un tramposo y el que juega sabiendo que va a perder es un tonto. Entonces, nunca he podido entender el azar, ¿sabes? Porque si creo que voy a perder y juego, ¿para qué juego, no? Si creo que voy a ganar, o sea, algo debo de saber, pero en realidad el azar siempre es, voy a, muy probablemente pierda. Mis probabilidades son nulas. Entonces, me gusta, me gusta lo lúdico en tanto jugar un monópolis, un maratón, este, ¿no? Este, serpientes y escaleras o ese tipo de cosas que, estratego, incluso ajedrez, ¿no? Este, pero, pero ya meterme a darle la roble. ¿Dominó y todo eso? No, dominó incluso también, juego, si, si no es de lana. Si es de lana ya también como que digo. Es diferente, sí, porque ya te presionan, ¿no? Exacto, me empiezo, yo sí tengo un espíritu competitivo, entonces de pronto como que digo, no, mejor, mejor ahí la dejamos porque voy a tener roces, ¿no? Claro. O sea, me voy a enojar porque perdí o porque gané, ¿no? Bueno, no, porque gané no me pondría. ¿Qué te deja Doña Flor y sus dos maridos esta experiencia en televisión? Bueno, pues el haber conocido la producción de Eduardo Mesa. Qué fina persona, ¿verdad? Un maravilloso productor y persona entrañable, una persona muy, muy querida. Este, pues el equipo de producción también, algunos ya los conocía porque son gente de Televisa de muchos años. Algunos otros los conocía ahora. Este, al elenco, con algunos no había trabajado. Por ejemplo, el privilegio de haber trabajado por primera vez con Rebeca Jones, ¿no? Que es maravilloso. Y con Roberto Blandón, tampoco había trabajado antes. Y, bueno, el reconocernos, trabajar otra vez con Ana Serradilla, otra vez con Jimena Ayala, otra vez con mi compadre Carlos Corona. O sea, ¿sabes? Con muchísima gente querida, reconocida, porque en el sentido de que nos reconocemos como actores, como nos encontramos muchas veces en distintos proyectos. Entonces, es maravilloso. Hay una familia que finalmente se hace, que es una familia que, pues, a veces está y a veces no está, pero que realmente sí no hay tanta gente a la que vuelvas a ver constantemente. Y esas gentes son muy entrañables y queridos, ¿no? Yo creo que Doña Flor es una historia que fue muy exitosa hace montones de años. Pero no sé, siento yo que la falta del éxito que esperaban, porque se esperaba que es una novela estelar, que debe tener un elenco de primera, porque son actores. No hay tantos galanes como actores. Sí. Yo creo que tuvieron un poco de miedo de tocar los temas directamente como son, ¿no? Porque yo creo que si lo hubieran dejado fluir como era, y a lo que ella se dedicaba, de cascos ligeros, ligerísimos. Era más erótica, ¿no? Muchísimo. Muchísimo. La original. La reivindicación de una mujer que podía tener dos amores. Sí, desde luego, desde luego. Digo, si a mí me preguntan personalmente, yo lo hubiera hecho muchísimo más atrevida, ¿no? Pero también entiendo cuáles son las políticas de Televisa y cómo quieren hacer. No, es que es la tele abierta también, ¿no? Y además es ocho y media, horario familiar. Once y media de la noche te creo que pones a Ana Cerradilla más acá, pero a las ocho y media, Barbarita. Es cierto, o sea, cuando pasó, yo no la veía, porque yo era una niñita, pero la veían mis papás. Qué bueno, no podías ver esas cochinadas, ¿qué te pasa? Ay, no, Dios, no. Mi papá era jipis y me dejaba. Sí, sí, entonces yo me reventaba. Mis papás la veían y la veían en la noche. Y obviamente estaba prohibido. Yo por eso escuchaba, porque era una novela fuerte y que no sé qué, y bla, bla, bla. Y este, pero a lo que yo voy, a lo mejor sí la suavizas. Tiene una manera de suavizarla, pero no le cambias. O sea, como lo comentabas al principio, no se atrevieron a entrar directo al tema. Lo dejaron a medias y es como que no acabaron de definir y se quedaron, o sea, no se definió bien. ¿Qué era lo malo que hacía Doña Flor? Porque lo malo que hacía Doña Flor y por lo que no la quería el pueblo, porque baila, perdón, no puede ser. Es que esta Doña Flor es encantadora, no hay forma de que la odien. No, que además, porque baila muy sexual, perdón. En realidad aquí no querían, en la novela original era Abadiño. Exacto. Y era muy mal visto que Doña Flor, que era una extraordinaria cocinera y que daba clases de cocina, anduviera con un hombre mujeriego, que llegaba borracho todo el tiempo. Sin vergüenza. Sin vergüenza, que le robaba dinero y que ella estaba profundamente enamorada por el vínculo sexual que tenía con él, ¿no? Exacto. Y que después, pues, lo pierde cuando se le muere y lo buscan todos los hombres. Y de pronto, la idea de tener a Teodoro, que ahora se llama Teodoro en esta, y que no complementa el asunto sexual, ¿no? Es muy buena gente, pero en la cama, pues, es una papa, ¿no? Esa era la idea de Teodoro. Y entonces, pues, tener al fantasma que venga y le dé lo suyo cada noche. ¿Le funcionaba? Era muy bien, ¿no? Ay, ¿te imaginas que todas las mujeres estuviéramos? Imagínate, Maravilla. Podrías andar con quien fuera, ¿no? No, hombre, la sonrisota, sí. Y el marido ni se entallaría. Yo te voy a decir una cosa. Más allá de la audiencia, y siempre lo dije aquí, yo sí cuadré con Doña Flor. Sí. Yo disfruto mucho ver la historia, que es mucho más familiar, pero hay para... Ahora sí que el público de la tele ni quien lo entienda hoy en día, que me digan quién lo entiende, ¿no? Francamente. Está cañón. Ha cambiado muchísimo, ¿no? Tú lo estás viviendo, Armando, ¿no? Porque además tú, Alejandro, perdón, tú vas de una empresa a otra. Así es. Afortunadamente tengo chamba en todos lados, y hay mucha gente en la producción audiovisual que tiene distintas apuestas. Y es claro ver como la apuesta, ¿no? Hablando un poco de lo lúdico, de la ludopatía. Hay gente que dice, yo apuesto fuerte, apuesto en contenidos que rompan esquemas, que rompan tabús, ¿no? Hay gente que dice, no, yo apuesto más por un lenguaje familiar, por vincularme con un público que ha sido fiel durante todos estos años, y encontrando nuevas maneras de hacer la televisión sin perder esta idea de los valores familiares. Y hay gente... ¿Qué es lo que tiene Doña Flor? Finalmente, eso es lo que trató de defender, esa parte de valores familiares a las ocho y media, y que venían de mi marido tiene más familia también, ¿no? Sí, eso también. No, yo no digo que hubiera estado mal programada, simplemente que la historia estuvo mal contada. Diferente contada. Yo diría diferente contada, ¿no? Digamos que... Ponla en su lugar, Alejandro, ponla en su lugar. No, porque yo siempre he defendido, yo siempre he defendido al elenco, y era lo que yo siempre te decía, a mí el elenco me gusta cómo trabajan y todo, pero la historia no me cuadra, o sea, no me acaba de cuadrar, no acabaron de concretar. Porque tú tenías ese referente, ¿no? Finalmente. También Televisa apostó porque la gente no tenía el referente de George Amado, ¿no? O sea, decían, pues, es una novela que se oye, y sus dos maridos, suena fuerte el título, ¿no? Quiero saber de qué se trata, y a lo mejor las expectativas de una mujer vígama, ¿no? ¿Sí se dice vígama? Sí, sí, sí. Porque el nombre sí es vígama. Sí, vígama también, igual. Sí, vígama. Déjame hacer una pausa, Alejandro. Alejandro Calva está con nosotros, regresamos, para que también nos digas hacia dónde vas, ¿no? Sí, claro. Bueno, ya estamos de regreso. Alejandro Calva está con nosotros, muy felices, porque es muy sabroso conversar con él. Me están diciendo, así que, por favor, pregúntale a Alejandro de La Reina del Sur si habrá más temporadas. ¿Sabes, sabes, sabes, sabes algo? Lo sé, todo. ¡Ay, Dios mío! La Reina del Sur, segunda temporada, se estrenó en la Unión Americana en la Semana Santa. Terminando la Semana Santa, ¿no? Sí, 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 apenas, sí le está yendo muy bien, ¿verdad? Súper bien. Su estreno le desbancó en audiencias a las principales cadenas televisoras de la Unión Americana, completas en inglés y en español. O sea, fue líder de audiencia. Fue una locura. Sí, rompió esquemas. Y el rating sigue hasta... Hasta arriba. Hasta arriba. Y parece ser, no lo tengo confirmado por la gente de Telemundo, pero parece ser que en agosto, en Netflix, vamos a tener la posibilidad de verla en México. ¡Ay, qué padre! A partir de agosto, no sé exactamente la fecha. Ah, qué bueno. ¿Y habrá más temporadas? No lo sé. Depende del escrito. Yo creo que con el éxito que está teniendo, pues tendremos una tercera temporada, ¿no? Este, no está planeada. Telemundo no la tiene planificada. Realmente, esto fue un lujo. Fuimos a siete países, catorce ciudades, la casa por la ventana. Yo estuve grabando en Italia, en España. Ellos se fueron a Rusia, a Rumanía, a Washington, Belice, y en Colombia mucho. Entonces, estuvimos, pues eso, trabajando muchísimo en muchos lados, con una producción como muy fuerte, con una apuesta muy fuerte a nivel de valores de producción, y está teniendo todo el éxito. Alejandro, qué afortunado, ¿no? O sea, que puedas estar en un sello como Telemundo, como La Reina del Sur, y después en una empresa como Televisa, Doña Flor, vivir diferentes realidades, diferentes contextos, formas de producir. O sea, eso como actor te debe dar una riqueza impresionante, ¿no? Me encanta. ¿Cómo es? Pues es más o menos como tu profesión. Sí, digo, a mí me gusta pensar que siempre de niño fui muy ambicioso, pero ambicioso en el sentido no económico, sino de vivir otras vidas, ¿no? Siempre quise ser, cuando me decían, ¿qué quieres ser? Pues yo quiero ser doctor y astronauta y médico, ¿sabes? Y todo, y bombero y todo. Pero, este, pues no me iba a alcanzar la vida para hacer todas esas profesiones. Tenía que decidir una. Y encontré que en la actuación había la posibilidad de vivir varias vidas y podría ser un día doctor y otro día. Y entonces, también luego vi que además hay tonos y que puedo hacer un día comedia y que puedo hacer un día algo más serio y que puedo hacer. Y también quise abarcar todo eso y he tenido esa bendición que me han llamado para hacer muchísimas cosas. He hecho desde un niño de seis años en el Ogrito, que acabo de hacerlo el año pasado, hasta ser un anciano al que le sacan los ojos en el Rey Lear Gloucester, ¿no? Este, ¿sabes? He hecho de todo. He hecho obras clásicas, he hecho cosas mucho más contemporáneas, he trabajado con muchos directores, he trabajado en otros idiomas también, hice cosas en japonés, en Okinawa, este... ¿En serio? En serio, en serio. O sea, ¿aprendiste algo en japonés? Aprendí, tuve un coach de fonética. Ay, dinos de algo en japonés. Ay, dije algo, no todo el programa. Es que es en el parlamento, entonces me conectas con eso y me arranco. Claro, te sigues. ¿Y qué quiere decir todo eso? Mira, exactamente, así puntualmente, no sé, pero lo que quise decir es más o menos como de eso hace ya muchos años. Ahora vivo en el pueblo, este... Ay, no, digo ya Flor y sus dos maridos en japonés. Ay, no tengo ni idea. Te digo que no sé japonés. O sea, te aprendiste los diálogos en japonés, pero sabías lo que... Ah, ¿verdad? De la intención, ¿no? No estaba tan fácil. No, estaba muy complicado. O sea, en realidad no me enseñaron japonés, me enseñaron a decirlo como japonés para que la gente lo oyera. Y era muy chistoso, como si tú estuvieras hablando un idioma que no conoces, como si inventaras algo, como si yo te dijera wishy, 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 y tú empezaras a llorar. Y yo decía, wow, ¿qué estoy diciendo, no? Entonces, eso era la sensación, ¿no? Era una obra de teatro para niños y jóvenes. Y hablaba sobre la guerra y la hicimos en Okinawa, que es una isla que ha pasado por muchísimas cosas y que muchos niños son niños de la guerra. Entonces, sí era una obra que les pegaba, ¿no? Y este, pues fue maravilloso. Además de muchísimas otras cosas que he hecho. Qué bello actuar en diferentes lugares del mundo. Y aquí en México, ¿ya te tocó en todas las empresas en imagen, en Azteca, en Televisa? En Azteca, en Televisa, en Telemundo, con Argos, he trabajado con TeleMéxico, con Teleset, con Lemon no he trabajado. Pero, es que hay muchísimas empresas. Eso se llama promiscuidad. Exacto, exacto. Ahora voy a trabajar con Urujuru se llama la empresa. Sí, este, que hicieron la de Colosio, que estaba en Netflix. Ah, ya. Esa es la empresa. Lo que pasa es que, digo, no tiene que ver con las plataformas digitales, tiene que ver más con las producciones, ¿no? Y son productores que trabajan para distintos, a veces para el mejor postor, ¿no? También. BTF Media me faltó, que hice la de Juan Gabriel. Ah, sí, cierto. Exacto. Con Sony. He hecho muchísimas cosas. He trabajado, en Colombia he trabajado muchísimo. Ahí conocí a la gente de Telecolombia que ahora hacen cosas. ¿Y te manejan, Alejandro, o tú manejas tu carrera? No, durante ocho años tuve un representante. Luego estuve un rato libre y ahora tengo otro representante, sí. Es mejor, ¿verdad? Pues es más cómodo, de alguna manera, y te genera menos estrés. Lo que pasa es que luego las negociaciones son complicadas. Y, este, digo, es que también depende del momento de tu carrera, ¿no? Hay momentos en tu carrera que necesitas más bien tú entender cómo funciona esto, ¿no? Yo cuando quería que alguien me negociaran, a mí nadie me pelaba. Cuando aprendí a negociar, ya me empezaron a pelar. Y entonces ahora ya no es porque no sepa negociar, sino porque creo que es más cómodo. Que yo creo que esa es una de las fortalezas, para muchos no, pero para mí era una de las fortalezas de Doña Flor, o sea, la diversidad del elenco. Muchos consideraron que no porque de pronto la gente de Televisa quiere ver muchos rostros de Televisa, como Citas Ciegas ahora, que es un nuevo proyecto que va a tener muchos rostros de Televisa. Pero para mí era una fortaleza ver a tantos rostros tan fuertes y talentosos en otras plataformas en una sola novela. Yo creo que, sí, en esto estoy de acuerdo, lo comentamos siempre, el elenco es muy bueno. El elenco es de actores, guapos, feos, bonitos, lo que sea, pero es de actores. Lo que no, creo que no fueron un gancho, fueron los protagonistas, hombres. No fueron el gancho que estaban esperando. ¿Pero por qué no te gusta Joaquín Ferreira? Es la primera persona. No, no, yo no estoy diciendo, no, yo no estoy diciendo, yo no digo que no, o sea, obviamente los dos están guapos. Los dos, cada uno de su estilo son hombres guapos. Lo que yo no digo es que no pasó, lo puse ejemplo y lo vuelvo a poner. Cuando William Levy fue el tercer galán en Pasión, que jaló, pero inmediatamente rompió, porque está Fernando Colunga, Sebastián Rulli, y él era el, así como, vamos a darle el chance, ¿no? ¿No? Inmediatamente jaló, fue un trancazo. Claro, pues es lo mismo que le pasó a Joaquín Ferreira con Club de Cuervos. Era un personaje X y de pronto todo el mundo empezó en el alarido y dijeron, vamos a jalar. Pero no han sido los galanes que digas, qué bárbaro, ahora sí rompieron y las mujeres. Que por cierto, dicen que Sergio Morte es también un gran protagonista, ¿no? Sí. Es un muy buen compañero, que de pronto de ahí se armó el rumor de que sí no, que sí sí, y no, ¿verdad? Y ahora que te tengo aquí, dinos. Padrísimo, súper actor, este, muy, muy generoso en el set, maravilloso, ¿no? Un buen compañero. Muy, muy buen compañero de trabajo. ¿Y ya se regresó a España? Ya, ya está, ya está allá. Ajá. Le mando a saludar de vez en cuando, porque toda la gente que trabajó en La Reina del Sur, hay muchísimos actores españoles. Ah, claro. Entonces ya tengo una peña de amigos españoles que me lo saludan y se van de copas y me mandan fotos y todo. ¿Qué viene para ti? Porque la historia, Doña Flor, ya se terminó de grabar. Ya se terminó. Termina al aire en tres semanas, que la gente la siga viendo, ¿no? Así es. Quien está enganchado. No, de verdad, hay muchas cosas, hay muchos giros que incluso a mí me sorprendieron, ¿eh? Este, entonces. O sea, viene en sorpresa. Sí, sí, sí. Se va a poner buena la cosa en el final. Se va a poner buena. Doña Flor se enteró que su marido nunca le fue infiel. Oye, pero difunto. Alejandro, ¿y tiene final de domingo, Doña Flor? ¿O se va a terminar en viernes? Viernes, eso también es bueno, ¿no? 21 de junio, sí. Mejor. De pronto a veces cambian el domingo y la ponen en un horario que no es el horario y luego no los puede uno ver. Ok, bueno. Entonces, final de viernes, tres semanas más. Tres semanas más. ¿Y qué más viene para ti, Alejandro? Pues el estreno de La Reina del Sur en agosto, pero también el 9 de agosto, estreno en el Centro Cultural Helénico, en la gruta del Centro Cultural Helénico, del 9 de agosto al 29 de septiembre, una obra que se llama Blackbird, que ya hizo Humberto Zurite y Kate del Castillo, que le pusieron Pájaro Negro, aquí se va a llamar Blackbird, la voy a hacer con Cassandra Changuerotti. Ay, qué padre, me encanta esa chava. Es una obra, una maravillosa obra de teatro, un escritor extraordinario, dirigida por una mujer, que también eso es interesante porque habla sobre abuso y es un tema que está, en la mesa, en este momento, estamos revisando nuestras relaciones entre los géneros, entonces es importante que también veamos esta historia de amor terrible. Sí, 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 porque es una historia fuerte. Es muy fuerte. Muy fuerte. Pero estoy muy emocionado, a Cassandra la conozco desde que era niña, entonces también tengo perfecto la imagen. Ajá, claro. Es una relación entre un hombre mayor y una mujer. Y una niñita. Exacto, entonces, sí, maravilloso. ¿Cuánto estrenan? El 9 de agosto en la gruta del Centro Cultural Elénico. En pleno verano. En pleno verano. Es buena fecha para el teatro, ¿no? Creo que sí, creo que sí, es una buena temporada de viernes a domingo, para que la gente la vea, es de verdad una experiencia que no se pueden perder. Y después de viajar por el mundo con diferentes empresas, no le quitas el amor al teatro, ¿verdad? Es lo que más me gusta, es mi vida. Es tu pasión. Me forma y es, siempre tengo que volver al teatro, porque uno se desgasta en todo lo demás, o yo, mi personalmente como actor, me desgasto muchísimo haciendo tele, sobre todo cine un poco, y necesito regresar a generar herramientas, a volver a entender cómo es este proceso del actor, a través de la repetición, lograr la excelencia, lograr la precisión. Hay muchas cosas que te da el teatro, que no te da ningún otro medio. Claro. Gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros. Me di el placer, nos dimos el placer de saborear esta entrevista, ¿no? Porque eres un gran actor, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Eduardo. Y que no se pierdan Doña Flor. Por favor, no se la pierden, vienen muchas sorpresas. Tres semanas más y se nos acaba, así que vamos a verla en estos días. Gracias, Alejandro. Gracias, Eduardo. Le damos un aplauso. Bueno, volvemos porque Joel trae información de Televisa y todo el arranque y pizarrazo de Citas Ciegas, no se vayan. Bueno, ya estamos de regreso y Joelito Farril está con nosotros, bienvenido, Joel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, aquí estamos. ¿De dónde vienes? Cuéntale a la gente, por favor. Estábamos hasta hace un poco más de una hora en el claquetazo, en el inicio de grabaciones de Citas Ciegas. Ajá. Se ha hablado mucho de este proyecto de Pedro Ortiz de Pinedo, ¿verdad? Y bueno, pues esta mañana nos convocaron ahí en Televisa, fue para empezar una bendición a cargo del padre José de Jesús Aguilar, de nuestro querido padre. No fue una misa como tal, fue una bendición. Ok. Pero hay algo que me llamaba mucho la atención de esta ceremonia religiosa. La vibra tan buena que se respiraba en el foro, yo hace tiempo no la sentía en el inicio, en el arranque de una producción. Así tengo que decirlo. ¿Y a qué crees que se debe, Joelito? No, no, no lo sé, pero de verdad, en Cuna de Lobos, por ejemplo, la verdad es que no sentí esa tan buena vibra. Aquí había un ambiente muy padre. Yo sí sé, yo sí sé. Y me parece que han conformado un elenco que tiene toda la sangre y tradición de Televisa. Y eso les genera motivación, porque es Victoria Rufo, pero Arturo Peliche, pero Omar Fierro, o sea, gente que se hizo en Televisa y que esta nueva administración, que ha sido tan criticada por esa razón, le dé la oportunidad a figuras tan entrañables. Es como una reconciliación, ¿no? Exacto. De lo bueno que tiene Televisa, como es Victoria Rufo. ¿Quién puede negar que Victoria Rufo es una estrella? Es la reina. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, pues algo que nos sorprendió también de este evento es ver ahí al señor Patricio Wills, porque generalmente cuando lo vemos tenemos oportunidad de hacerlo en las presentaciones de proyecto, ¿no? Ya eres cliente frecuente de Patricio Wills, o el libro. Ya se me estaba yendo, pero... Yo la verdad es que debo confesar a la gente y a ustedes, queridas compañeras, que tenía yo mi lista de preguntas. Estaba yo en la bendición, pero la mitad de mi cerebro estaba así armando las preguntas para don Patricio. Pero al final de cuentas me salió el tiro por la culata porque el señor Patricio llevaba mucha prisa y solamente nos pudo dar un par de minutos, ¿no? Digo, tuvo la cortesía, por supuesto, de darnos un par de minutos. Ya te conoces, dices, ay, ahí viene Joelito. Ahí viene Joelito. Ahí viene Joelito. Es como ahí viene Fabio, así, ahí viene Fabio. Oye, ya, ahí viene. Ya Patricio Wills, bueno, la vez pasada hablamos de esto, nos falta esto. Ahí viene Joelito. Yo les juro que tenía diez preguntas, entre ellas la pregunta que nos han insistido aquí de una de nuestras radioescuchas respecto a los cuatro elementos. ¿Recordaban ustedes que nos preguntan mucho? Ay, claro, el resto cuatro elementos. Pues no, ni tiempo de eso porque ya se lo estaban llevando, el señor tenía prisa. Ay, en la torre. Pero bueno. Patricio, ¿dónde lo podemos volver a buscar? Por favor, don Patricio. ¿Por qué no viene mejor de una vez al programa? Debería venir una vez cada mes mínimo. Ya nos resuelve todas las dudas. Exacto. Vamos a sentar a Patricio Wills un mes y a Alberto Ciurana otro. Exacto. Así nos quitamos de dudas. Pero a ver, Joelito. Sí, pues, ¿qué les parece si empezamos con el señor Wills justamente? Me encanta. Que nos habla sobre este proyecto durante la bendición. Él le pasaron el micrófono. No tenía, no estaba él muy entusiasmado por dar un mensaje público, pero al final lo dio y dijo que esta novela es como marcará una nueva forma de hacer telenovelas, ¿no? Y no por un cambio de fondo al final, porque el fondo siempre es el mismo, ¿no? Pero dice que sí por los elementos de esta historia. Es muy divertida. Esa serie es muy, es una serie divertida. Suena muy divertida. Suena demasiado divertida. Sí, es muy divertida. Patricio Wills. Así lo ve usted, ¿a qué se refería? No, me refiero a que esta es una telenovela clásica, con una historia clásica, hecha con un poco más de trabajo, en el sentido de que el trabajo artístico, el trabajo de arte, el trabajo de fotografía, es un poco más contemporáneo, de acuerdo al tipo de producción que se hace hoy, pero es un melodrama clásico, total, que el público del Canal 2 y el público de las estrellas siente y ha sentido y sentirá como suyos. Los actores son actores que están haciendo, que están acostumbrados a estar, el público está acostumbrado a verlos en la pantalla. Y entonces nos emociona muchísimo tener, dar pasos adelante dentro del melodrama clásico, por el cual Televisa siempre ha sido muy prestigioso y el número uno en el mundo. Señor, ¿es una historia para las 8.30 de la noche? Sí, está ya anunciándose para las 8.30 de la noche, en el horario familiar, un producto familiar que nos llena de orgullo. ¿Qué pasaría con la serie de Los Aristemos entonces, señor? ¿Se retrasó? No, la programación no sé si ya se ha publicado, lo de Los Aristemos ya se está grabando, se llama El Corazón Nunca Se Equivoca y lo veremos también muy pronto a las 8.30. Señor, ¿regresa Rocio Campo a la empresa? ¿Qué le parece? Sí, mira, nunca se ha ido realmente, ya está trabajando dos proyectos que serán anunciados muy pronto, con muchísimo orgullo, y ya está, es una de las productores más consentidas y conocidas y conocedoras de la televisión mexicana y es un orgullo estar con él. ¿Qué tipo de proyectos son estos, don Patricio? Bueno, los está desarrollando apenas, eso quisiera no anunciarlos todavía, pero son los productos que traen el sello Rocio Campo, que ha traído siempre y seguirá trayendo. Correcto, gracias, don Patricio. No, don Patricio, nos quedaban muchas preguntas, no se vaya, don Patricio. Por Dios. Pero tú sabes qué proyecto tiene Rocio Campo, ¿no? Rocio Campo tiene un proyecto de una telenovela, no es rebelde, como se ha dicho, es una telenovela, ¿se acuerdan? Bueno, no se acuerdan, pero lo que hizo Miguel, Irene Sabido y Miguel Sabido lo hicieron hace muchos años, que vamos a cantar o vamos a caminar juntos, caminemos juntos, una cosa así. Sí, eran novelas didácticas. Novelas didácticas. Entonces, básicamente, no es que vayan a hacer una novela didáctica, que ahí era de leer, de aprender a leer y escribir, de la alfabetización, trataba mucho. Finales de los setentas. Finales de los setentas. ¿De los setentas? Sí, setentas y principios de los ochentas. No, yo estaba chiquita, no lo veía. Entonces, bueno, el caso, no sé, ya lo veía, pero el caso es que se trata de eso, pero no exactamente, sí la alfabetización, pero sobre todo lo que va a tener que ver, yo creo, con la educación sexual, social, cívica, porque ya ves que se ha perdido mucho toda esta cuestión del civismo y de la civilidad en este país y entonces creo que tiene que ver por esa parte un poco didáctica, un poco de acercamiento. No es rebelde, o sea, no porque sea, no les van a dar clases, pero vamos, es el enfoque que se quiere hacer un llamado de atención a los jóvenes, porque va a ser una novela juvenil y un poco llevarles otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que por ahí va uno de los proyectos de Rosy. Muy bien. ¿Qué más, Joelito? Bueno, pues también platicamos con Pedro Ortiz de Pinedo justamente sobre lo que comentábamos de lo divertida que va a resultar esta historia, porque a diferencia de prácticamente los últimos 20 años o 30 años de carrera de Victoria Rufo, que le hemos visto lágrima tras lágrima, en esta ocasión vamos a ver a una Victoria totalmente diferente, totalmente divertida. Dicen algunos que no la vamos a reconocer y es justamente de lo que nos habla el productor Pedro Ortiz de Pinedo. Y se van a dar cuenta de lo diferente que es la participación de la Queen en este proyecto. No va a llorar, nos va a hacer reír con un humor negro espectacular. ¿Pero no le está costando dificultad? Pues pregúntale a ella, a mí me hace que me muera de la risa. O sea, para mí, yo te diría que no, porque es una estupenda actriz. O sea, los actores hacen cualquier género y a ella yo la he visto haciendo comedia en teatro y es espectacular. O sea, a Victoria Rufo lo que pasa es que, claro, creo que va a ser sorprendente, incluso para ti ahorita que me lo preguntas. Y yo espero que esa expectativa que tienes tú la tenga el público, su público. Y lo que sí les prometo y garantizo es que la van a ver en un género completamente diferente, en una historia muy bien cuidada y que se van a divertir mucho con ella y con todos los personajes. ¿La aportación de esta historia cuál sería desde tu punto de vista? Pues mira, es una historia que te habla de que no te puede definir nadie más que tú. Y me parece que es una historia con un mensaje muy poderoso que hacia el final se ve en esta historia. Digamos que lo que sí te puedo decir es que no es La Cenicienta lo que vamos a contar. Y creo yo que por eso es que ha conectado muy bien en los lugares donde la han hecho, porque no es el típico cuento de hadas. Es una historia que le podría suceder a cualquiera de nuestras mujeres en este país. Está enfocada en la Ciudad de México y tiene personajes con gran corazón. Todos existen, digamos que te puedes relacionar con cada uno de ellos. Y el tono que tiene la novela, siendo una comedia romántica y un dramedy, como lo llamarían los gringos a este género, así lo han definido, tiene personajes entrañables que te van a provocar. Así es mi tía, así es mi mamá, este es igualito al bodín de mi oficina, así, justo, así es mi mejor amiga, este güey es idéntico a mi jefe. O sea, tiene historias muy cotidianas. No hay buenos ni malos en esta historia. Las circunstancias son de alguna manera. Pues ahí está, es comedia, Joel. Es comedia totalmente. Tú conoces un poquito más de la historia. Sí, fíjate, es una señora que tiene a la hija... La señora es Victoria Rufo. La señora es Victoria Rufo. Maru, se va a llamar. Fregona, como no te hace una idea. Y entonces trae a la hija fregada, o sea, la molesta mucho y todo lo que tú quieras. Ella tiene, hay un señor que es el que va a ser, no me acuerdo del nombre, que va a ser Omar Fierro. Angelito, en este caso. ¿Angelito otra vez? Sí, como en Amor en Silencio. Como en Amor en Silencio. Sí, sí, sí. Bueno, Angelito, que aparentemente, él es el papá de la hija, pero no se lo han dicho. Pero la forma en como lo tratan es muy divertida. O sea, no es, no es el drama de que, no, y baila, hace arreglos a la casa. Y tiene que verla, porque no la arreglo muy bien, pero está muy divertida, ¿eh? Pero además, vámonos a la pausa, si les parece, porque tenemos más y se nos va a acabar el programa. No se vayan, porque este chisme se está poniendo muy bueno. Bueno, ya estamos de regreso, Joelito, con toda la información de cita a ciegas. Así que vámonos con más, Joelito, porque lo tenemos el primero que nadie. Bueno, platicamos también con Arturo Penich. Arturo nada más platicó con nosotros y con un medio de casa, ¿no? Porque llevaba mucha prisa, no sé por qué, se fue rapidísimo. Entonces, alcanzamos a platicar un poquito. A cuidar al nieto. Bueno, pues no sé, después de las declaraciones que me dio, no lo sé, ahorita van a escucharlo. Federico es un hombre profesionista, es un hombre tolerante, es un hombre relajado. Y es un hombre que de repente se desespera, porque vive entre cuatro mujeres, que siempre todas tienen una cosa que ver, distinta todos los días. Y aprende, ha aprendido a ser tolerante, a resistir esa parte, a ser el mediador entre esas cuatro mujeres. Y bueno, es un cardiólogo prominente, es un buen médico y siempre muy bondadoso en ese sentido. De pronto le toca hasta, pues sí, interactuar mucho con Ángel, Angelito, que es el personaje de Omar, ¿no? Bueno, nos toca estar mucho tiempo juntos, porque esa es parte de la historia que ya se tendrán ustedes que enterar. Sí, nos toca trabajar mucho y bueno, nos divertimos increíble. Oye, ¿y para usted qué tal es esta convivencia justamente entre mujeres? Pues en la casa se viven muchas cosas. Y también de pronto a usted como líder de familia, padre de familia, le toca ser mediador, seguramente. Pues lo vivo muy a gusto, porque además está muy bien escrita la historia. El personaje está muy bien ilvanado con las demás personas, participantes dentro de la familia Salazar. Es que es como platicarte mucho la historia y no me gustaría. Pero él sabe cómo hacerlo, él sabe cómo llevar a cada una. Trabajar con Victoria después de aquel super hitazo, ¿ahora qué le significa? Mucho, porque bueno, venimos de ese éxito que lo han repetido 15 veces. Ahorita lo están repitiendo otra vez y es además el programa más visto de ese canal ahorita. Exacto, entonces el poder hacer otra mancuerna a Vic y yo para mí es una fortuna, para mí es una bendición de la vida y estoy muy agradecido con este proyecto, por eso precisamente. La faceta de abuelo, ¿qué tal está de bien, Arturo? Bien, 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 bien. Me encantan mis dos nietos. Trato de ser un abuelito no tan apapachador. ¿Por qué? Pues no, porque luego nos pasamos y nos rebasamos en esa parte en donde pues que los eduquen mis hijos y yo los alcahueteo y la verdad intento no alcahuetearlos tanto. ¿Es un abuelo entonces un poco más estricto o más...? No, no, soy súper relajado, súper relajado. Es un abuelo cuerísimo. ¡Apísimo! Flor. No, si es como Maribel Guardia en la mosexí es el abuelo más cuero, ¿estamos de acuerdo? Omar también es un abuelo guapo. También. No inventes, qué guapos. Omar es un abuelo, no. No, Omar no es todavía abuelito. Omar todavía no es abuelo. No, todavía no. Me va a matar, no. Oye, Barbarita, pero qué pareja más poderosa, ¿no? Victoria y Peniche. A mí se me hace súper, súper pareja. Yo creo que es una pareja, nunca les he fallado, nunca han tenido problemas. Esta novela de Victoria que están repitiendo por enésima vez, es el mejor, ahora sí que refrito que han hecho de Mirada de Mujer. El mejor es ese. Y ahora los vuelven a juntar. Y los vuelven a juntar. Aparte la comedia, a Omar se le da muy fácil, es más fácil. Arturo no lo he visto mucho en comedia, realmente no ha sido mucho de trabajar en comedia, más que esas participaciones que luego hacían especiales o cosas así, pero realmente no. Entonces va a ser muy divertido verlo. Y Victoria es muy simpática, personalmente, es una mujer muy agradable, chistosa, simpática, risueña. Entonces yo creo que se van a divertir, se conocen muy bien. Y la pareja de... Y Arturo, yo sí, la verdad, siempre lo he visto. Cuando se dan cuenta de las novelas estas que empezaron a caer hace como uno o dos años, entraba Arturo Peniche y se va para arriba. Sí. Arturo, entra Arturo en una producción y se va para arriba. Guau. Inmediatamente. ¿Tenemos más, Juelito? Ya acabamos. Sí, pero antes de eso me gustaría comentar, van a ser 70 capítulos en total que se van a estrenar el 22 de julio a las 8.30 de la noche. Y bueno, el productor nos destacaba, va a haber mucha locación, muchas escenas de exteriores, pero en realidad van a ser escenas dentro del foro. Entonces el gran reto, lo que comentaba el productor, es que esas escenas de exterior parezcan realmente del exterior, aunque van a estar hechas en el foro. Sí. Sí, nos contaba de que tiene unos grandes realizadores, una persona muy profesional en cuestión de diseño de arte. Entonces, bueno, creo que hay que analizarlo, vamos a dejarlo para dentro de un mes y medio que ya haya empezado esta historia, ¿no? Para ver si nos va a cumplir con lo que ha prometido. Y platicamos también con la protagonista juvenil de esta historia, que se llama Sofía Garza, viene de Monterrey, y ella interpretó en la serie de Paquita, la del barrio, a la hermana de Paquita, a Viola. Y es un personaje muy particular porque es, ella comentaba, es que es un personaje de los que regularmente no protagonizan novelas en Televisa. Por el sobrepeso, por el perfil y justamente al respecto, pues platicamos con Sofía, que nos cuenta lo que ha tenido que hacer para adecuarse a este personaje. Ustedes, bueno, están viendo, esto ha sido un mes y medio de subir de peso, llevamos a 7 kilos, vamos a ir por más kilos. ¿Cuántos debes de...? Pues yo creo que hasta que Pedro vea el registro en pantalla de que Lucía nos da, porque ustedes me están viendo ahorita, pero yo ya no soy delgadín, pero no soy el prototipo de una protagonista de Televisa, o sí. No, eso es lo que quiero que vean. Estás como frondoso. Exacto. Pero está bien. Un tipo bebé. Exacto, pero es otro tipo de cuerpo que normalmente ustedes no ven en una prota. A lo mejor lo pueden ver en la amiga, a lo mejor lo ven por ahí en un personaje secundario, pero que la protagonista esté así, o no, ¿sabes? Cuando estábamos hablando en el casting, me preguntaba uno de los directores, oye, Sofía, ¿y tienes alguna inseguridad? Porque tu nariz tienes un poquito chueca de este lado y en la cámara. Y yo, claro, eso es Lucía, ¿no? Encontrar esos detalles que nos hacen diferentes y decir, pero a mí me encanta. Nadie me había dicho nunca nada de mi nariz, ¿me entiendes? Entonces, está padrísimo. A esta chica no la ubico, fíjate, Joelito, es un lanzamiento, ¿verdad? Es prácticamente un lanzamiento porque te digo, lo que había hecho en televisión había sido con Telecet, justamente, ¿no? Para la serie de Paquita a la vez Barrio. Y, bueno, pues dice que le impresionó mucho de pronto entrar a este mundo que es Televisa. Sí, claro. Y con esas figuras. A Victoria Rufo y a Peniche y a Fierro, ¿no? Fíjate que eso es lo que estábamos viendo, lo comentábamos ahorita de la serie. Ya me está viniendo otra vez, qué bueno que me está trabajando en la memoria. Bueno, resulta, es esta muchacha que está pasada de peso y tiene una hermana que está muy delgadita, muy bonitito y se va a casar. Ahí empieza todo. Ahí empieza todo porque la mamá es bien méndiga con la gordita y con la otra, bueno, su adoración, y te vas a casar y bla, y la otra es bastante sangrona. Esta niña, ¿cómo se llama? Sofía. Sofía, ajá. Sofía trabaja en una radiodifusora. Me imagino que sea lo mismo porque son franquicias, es una franquicia, entonces tendrán que hacer la misma historia. Trabaja en una radiodifusora y está enamorada de uno de los doctores principales, el que lleva el programa matutino todo el tiempo, ¿no? Y digo, todos los días lleva un programa matutino de mucho éxito, ella trabaja con él, pero le vela el sueño, o sea, verdaderamente la mujer hasta la critican ahí en la oficina porque dicen, oye, ni te pela, o sea, no sirves de nada, pero le cuidas hasta el café, ¿no? Entonces, en eso va la serie que es una chava apocada, que tratan mal, que el galán no le hace caso, que como dice su jefa, no es muy buena, pero cobra poco, entonces no hay problema, sigamos mantenéndola porque aunque se equivoque, la mamá es bastante méndiga, y creo que ahí también viene la cosa, no me acuerdo bien, la cosa de los papás, no sé si, ella es hija de uno y la otra, o sea, creo que son dos papás diferentes. Sí. Angelito y el otro son dos papás. ¿Concluimos con esto, Joel? Ajá, rápidamente, y también la actuación especial de Juan Ferrara, como el dueño del lugar donde trabaja la prota juvenil. Ah, claro, claro, es que es la radiodifusora, que tiene la hija que la maneja, sí, claro, buenísima. Y Susana Alexander como la suegra, la mamá del personaje de Peniche. ¿No la teníamos a Susana? No la tenemos lista, más bien. No, ok, bueno, mañana, mañana que sí le toca a Joel, porque ya saben que él es como la humedad. Ah, está como la humedad. Y vino hoy. Pero qué bueno que seas así, Joelito, qué bueno. Yo se lo digo, amo su pasión por el trabajo y me conmueve su pasión por el trabajo. Gracias, querido Joel, por esta primicia que nos das, que a nosotros nos gustan estas primicias, y sé que a nuestro público también. Y quiero comentar esta nota que publicó Alex Caffey, la desconozco, no sé si sea verdad o mentira, pero supongo que si Alex ya la subió es porque la tiene confirmada, y él habla de que saldría aparentemente del aire el programa Intrusos a mediados del mes de junio. ¿Tú sabes algo, Joel? No, hasta la semana pasada, bueno, justamente con compañeros, parte de esa producción, yo les preguntaba, pues, el tema, ¿no? Porque es un rumor constante, y ellos me decían, pues, no, es que no nos han dicho nada, nosotros seguimos igual trabajando. Entonces, bueno. Ya sabes que regularmente uno es el último en enterarse de que su proyecto se va. Sí, Alex publicó Intrusos sale del aire el día 14 de junio, esa es la información que él publica, pero la única asociación que pudiera ser en base a nuestra experiencia es que hace un momento que no estabas, les daba yo la audiencia de la tercera en Discordia, que fue muy exitosa, bajo la producción de Alexis Núñez, entonces probablemente el movimiento venga, si esto es verdad, puede por ahí venir el movimiento, darle a la tercera en Discordia el espacio que tiene Intrusos para competir con los programas de espectáculos, y ya saben que es oro molido, ¿no? Porque es un contenido diferente, pero que sí atrae audiencias. Rapidísimo, yo vi ayer la tercera en Discordia, como se los dije, y no me encantó, mucho grito, para mi gusto. Pues es que sí son esos programas, ¿no? Yo vi una foto donde está Guadalupe, Lupita Reyes ahí. Es que hicieron un programa de periodistas. Un especial de espectáculos. Un programa de periodistas que me imagino que van a hablar sobre temas de interés, ¿no? Porque el formato se los permite, o sea, el formato les permite invitar periodistas, comediantes, etcétera. Pero si el resultado fue tan bueno, probablemente venga de ahí, pueda venir ahí un movimiento, si es que lo de Intrusos, es verdad, yo estoy reproduciendo la nota de Alex, ¿no? Claro. Habrá que investigarlo, Joelito, para mañana. Bueno, perfecto. ¿No? Si te lo dejamos de tarea, a ver qué dicen en la producción de Carmen Armendariz. ¿A qué hora es el programa? ¿Cuál de la tercera? Sí. Seis y media de la tarde, en unicable. Seis y media, siete y media. Ah, ok, para verlo, porque me puse a ver este de la canción. Adivina qué canción es, o cuál era mi canción. O sea, lo mismo que... Esta historia me suena. Que era lo mismo de Azteca, pero aquí en Televisa, con mejor elenco. La diferencia entre ese, como dice el dicho, y la Rosa de Guadalupe, es el elenco. ¿Tiene buen elenco? Tiene buen elenco, tiene buenos actores, entonces, más conocidos. Pero le ha ido mal, ¿eh? Sí, no le ha ido tan bien. No le ha ido tan bien. Pero bueno, ya nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Bárbara Martínez. Gracias a ti, Flam. Muchas gracias. Gracias, Joelito. Gracias, Joel. Hasta mañana, gracias. Y gracias a Gabo Cuevas, que se fue antes de tiempo. Gracias al ingeniero Tobón en los controles. Coman rico, disfruten. Bye, bye. Fin de la transmisión. Novedad, chismes, exclusivas, invitados, la música, rumores, investigación, entrevistas. Fórmula espectacular, con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo.